¡Controlate! 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 Lo que pasa es que ayer vio Red Bueno, sepan disculpar, lo que pasa es que como dije antes, vio Red, el nuevo estreno Disney y Pixar que siempre es garantía de calidad y está disponible desde el 11 de marzo Chicos, ¿de qué va Red? ¿Ustedes que la vieron? Bueno, Red nos va a contar la historia de May, que es una nena que vive en Toronto, en el barrio chino y que es parte de una familia que tiene una maldición Todas las mujeres de su familia, llega un momento que se les despierta el espíritu del panda que tiene en el interior ¿Y qué espíritu? Porque ese espíritu empieza a manifestarse cuando no podés controlar tus emociones ya sea tristeza, bronca, como en mi caso me pasa siempre o alegría en extremo también, cuando siente algo que, por ejemplo, a mí me pasa, un perrito hermoso también se me puede despertar el panda Entonces, es cuando tus emociones se van a otro nivel, puff, y te convertís en panda rojo Y escuché que tiene una música espectacular Ay, no sabes cómo bailaba este No, además de una música espectacular, tiene muy buenas animaciones, que es claramente de Pixar Sí, obvio, sí, sí, sí Muy buenas animaciones y un muy buen mensaje también Sí, porque la amistad está primero O sea, ella, May, que no se escapa, le avisamos un besito a May Ella, May, que es la protagonista, que es divina, divina Para su mamá, que tiene toda una tradición chino-canadiense Tiene que hacer un ritual siempre, viste que la cultura oriental es maravillosa en ese sentido Para su mamá es la niña bonita que no hace nada y sigue todos los estándares que su madre quiere que siga Por el lado de sus mejores amigas, que son tres, una más linda que la otra Súper diferentes entre sí Es alocada, bailan, hacen freestyle Y lo bueno que tiene la película es que la amistad es como todo lo que recubre el guión O sea, la amistad es lo principal en la película Más allá de los amores, de las hormonas Porque está hablando de una edad muy complicada Vos como mujer, que tenías una hija también, no sabés Es paso de niña a adolescente Exacto A transitar la adolescencia y la juventud Y está situada en el año 2020 2002, 2002 Ah Está situada en el año 2002 Exactamente, porque te das cuenta por qué Porque tienen celulares Pero un poco como muy típico de esa época Tiene un tamagotchi ¿Es marca? No, no es marca Celulares con tapita Claro Se nota que es en el 2002 Y la música también es súper pop Súper de esa época tipo Britney Igual de tapita volvieron Sí, pero son muy capaces Son inaccesibles La cosa es que Red es obviamente una película imperdible en Disney Plus Pero en mi opinión, sincera y humilde opinión Está más tirada para las chicas Para el lado de las nenas Está más orientada a un público por ahí Femenino y adolescente Por justamente lo que decía Guille El tema de tocar temas como el pasaje de Que tiene la mujer de ser una niña a un adolescente Que es de alguna manera el tema del panda y lo hormonal Y las emociones juegan en eso Entonces sí Pero de hecho claramente hay escenas en las que se habla de la menstruación O sea, ahí es algo que se tiene que visibilizar y naturalizar O sea, las chicas pasan por eso Cuando se hacen mujeres, digamos Igual los varones también lo pueden ver Me parece que está bueno Sí, 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 pero digamos Está más orientado a la chica El varón chiquito para mí puede llegar a pegarse algún embole Digamos, la adolescente, pre-adolescente O la nena, obviamente, le va a pasar mejor por los colores Cómo ella se emociona ante un crash que aparece un chico lindo Las chicas se van a ver más identificadas con medios Exactamente Con la película Con las amigas Exactamente Lo más de lo más Pero obviamente es apta para todo público Con esa forma de contar que Disney y Pixar solamente tienen Sí, es espectacular Es espectacular Así que está en Disney+, ya disponible para todos y todas Por eso, bueno, recomendamos entonces Red Por lo que vi Yo también la tengo que ver Es una pendiente Y tu hija también la tiene que ver Sí, sí, sí La vamos a ver en familia Que la vea Y recomendamos entonces Disney+, y... Y... Y nos calmamos Y nos calmamos Y para no ponerse así, nos tienen que seguir Claramente, nos tienen que seguir en Facebook, Instagram y YouTube como... Chapo Argentina Y en Twitter Y en Twitter, arroba Chapo Ok ¡Paa! ¡Bonustrack! Sí ¡Bonustrack! Nos hemos olvidado ¡Bonustrack! ¡Bonustrack! ¡Calmate! 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 La voz más importante, digamos, más este... Relevante Relevante En cuanto a nombres es la de Sandra Oh, que es el personaje de la madre ¿Dónde la veo a Sandra Oh en otras producciones? En Grace and Atom En... ¿Kirinib? Kirinib también Y en su voz latina, ¿quién está? Itatí Cantoral. ¿Quién es Itatí? ¡La maldita lisiada! La identifican por eso. Gran Itatí Cantoral y ellos dicen la maldita lisiada. Bueno, qué sé yo, chicos. ¡Maldita lisiada! Chau, chau. Y lo voy a calmar.